¿Pasamos o nos caemos? Estamos a 93km de Cachitoía en una nueva travesía ahí está con nosotros acá en Tinfla manejando ahora acá vamos a pasar el puentecito que este es de uno no? si el día como pueden ver nos acompaña para variar todavía estamos lejos todavía no hicimos ni la mitad de camino no es verdad 250 de camino vamos a ver si llegamos chau según el viejo estaba duro arriba estaba duro se puede, todo se puede